En PolluxWeb contamos con información de Música, cine, videojuegos, artes, lectura, viajes, tecnología, televisión, deportes, bienestar, moda y mucho más. Enciende tus sentidos y visita ya www.polluxweb.com Bienvenidos chicos de PolluxWeb y ya sabemos que estamos ya entrando en fechas donde queremos empezar a hacer las compras navideñas y regalos y todo lo que tenga que ver con compras. Y es por eso que hoy les preparamos una entrevista que les va a ser muy útil. Para eso tenemos un invitado especial, él es Ricardo Alvarado, director de Lockdown y pues él nos va a tener mucha información. Bienvenido Ricardo. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos porque sabemos que en estas fechas, pues bueno, aparte en la pandemia también se incrementó la compra vía online, ¿no? Entonces me gustaría saber cuáles son estos riesgos que ahora vamos a tener con estas compras que seguro van a haber demasiadas compras en línea. Mira, sí, o sea, lo dijiste perfecto, ¿no? A partir de la pandemia yo creo que muchas personas hemos incursionado en el e-commerce, que es este tema de poder comprar en línea a través de medios electrónicos, bienes y servicios, ¿no? O sea, digo, todo mundo lo hemos estado haciendo y yo creo que ya llegó para quedarse. O sea, una vez que lo hicimos, es muy cómodo, llega muy rápido a tu casa, es fácil, ¿no? Entonces te sigues en esa dinámica, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Pues claramente es un riesgo nuevo para todas las personas. O sea, antes estabas acostumbrado a ir al centro comercial, a la tienda de autoservicio o a la tienda departamental, poner tu tarjeta, ¿no? No perderla de vista, pagar tus compras e irte. Ahora lo que hacemos todos es poner tu tarjeta en un sitio web, que no siempre es un sitio seguro, que no siempre es un sitio verificado. Y entonces ahí lo que estás haciendo es, es lo mismo que darle tu tarjeta a alguien y decir, oye, ve y paga a Liverpool algo, bueno, a una tarjeta, a otra, a una tienda departamental y regrésame la tarjeta y no sabes qué pasa en ese inter, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces es un riesgo nuevo para muchas personas. Y déjame darte una idea de dónde estamos, solo para dimensionarlo un poco, ¿no? En el primer semestre del 2021, o sea, de enero a junio del 2021, la Conducet registró 2.8 millones de quejas por fraudes ibernéticos, ¿no? Es muchísimas quejas. O sea, eso te demuestra mucho la cantidad de personas que estamos comprando en línea, ¿no? Y si lo hicieras, digamos, anualizado, pues estás hablando de más de 5 millones de quejas por fraudes ibernéticos. Entonces podrías decir, oye, 5 de cada 100 mexicanos fueron, sufrieron un fraude. Y bueno, y esa es una cifra, más bien, 5 de cada, o sea, sufrieron un fraude y tuvieron el tiempo de ir, presentar una queja, levantar, llenar la documentación y pasar por el proceso burocrático que representa eso, ¿no? O sea, quiere decir que por lo menos el doble sufrieron un fraude. Entonces, las cifras son realmente alarmantes. Y por ejemplo, ¿qué pasa con estas cifras? Sabemos esto, ¿no? Que aumentó las quejas, pero estas personas al hacer su queja, son personas que sí siguen comprando, o hay, habemos personas que por ejemplo, haces algo y no te gustó cómo funcionó y lo dejas. Pero este, como bien dices, es algo que llegó para quedarse. ¿Será que esas personas le den otro chance y sigan comprando o tengan otras alternativas o prefieran seguir comprando directo en tienda? Yo creo que van a seguir comprando en línea, o sea, yo creo que eso no va a cambiar, pero el problema es que, a ver, como yo lo veo es, lo que te va a pasar es tú tienes la tarjeta del banco A, ¿no? Y la usas, y resulta en un fraude, y le vas a echar la culpa al banco A. Y entonces vas a ir a sacar una tarjeta con el banco B y la vas a usar. Y te va a funcionar dos, tres meses y te va a pasar lo mismo, ¿no? Y entonces vas a empezar a pelearte con todos los bancos, ¿no? En esa secuencia, sin darte cuenta que en realidad eres tú como persona quien no está teniendo las medidas o las precauciones correctas para evitar estos fraudes cibernéticos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque van a seguir las compras y no solamente en eso, creo que además de las compras de regalos, que ropa, juguetes y todo esto, también están los videojuegos, que al final del día es una compra en línea, todos estos servicios de streaming, Netflix, Disney, todo eso también hacemos los pagos en línea, Spotify, todo lo hemos sacado, todo ya se está pagando así. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos ayudar? ¿Y qué es lo que necesitamos saber para prevenir este riesgo? Hay varias cosas que puedes hacer. La primera que es la más recomendable es, utiliza las tarjetas virtuales. O sea, normalmente la mayoría de los bancos tienen una aplicación y en la aplicación puedes tener una tarjeta virtual. Eso lo que significa es una tarjeta equivalente a tu tarjeta física, es un número distinto, no es el mismo número de tu tarjeta física, es un número distinto, pero lo que tiene de diferente esa tarjeta virtual es que el código de seguridad, o sea, ese código de tres dígitos que está atrás de tu tarjeta física, en la tarjeta virtual se agota o, digamos, expira cada cinco minutos. Entonces, si tú metes en una portal o en donde quieras, esa tarjeta va a funcionar por los cinco minutos y vas a poder hacer la compra, pero después de eso, esa tarjeta no le va a servir a nadie. O sea, si alguien te robó esos datos, no va a poder usarlos para poder hacer una segunda copa. Entonces, esa a la vez es una, digamos, es de mucha utilidad seguir esa regla o el uso de esa aplicación. Otra cosa muy importante es nunca hacer transacciones bancarias en un cibercafé o en una Wi-Fi pública. O sea, nunca utilices Wi-Fi públicas porque eso lo que significa es que estás exponiendo tu información, ¿no? Entonces, te estás exponiendo al robo de tu tarjeta, al robo de tu identidad, ¿no? Porque también eso es parte de todo, ¿no? O sea, de repente hablamos, oye, pues sí, o sea, es la tarjeta bancaria, ese es un tema, pero también pueden robarte la identidad. O sea, tener información de tu fecha de nacimiento, de tu domicilio, un comprobante, tu identificación. O sea, si tú te expones a una Wi-Fi pública, alguien puede acceder a tu computadora y puede obtener toda esa información. Y el robo de identidad tiene consecuencias mucho mayores que lo que es solo el robo de la tarjeta. Entonces, yo te diría, una segunda recomendación es esa, no utilizar Wi-Fi públicas para hacer ningún tipo de transacción bancaria. Esto es hablando tanto en la computadora como en el celular, ¿cierto? ¿Celular, tablet, computadora, cualquier dispositivo es nunca usar Wi-Fi públicas? Es correcto, sí. Y, por ejemplo, obviamente, pues a veces no te das cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando decimos, chin, como que algo raro está pasando? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Si es directo ir al banco? ¿O qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Porque es así como de, están llegando compras que no hice. ¿Cuál es la primera instancia que se tiene que hacer? Mira, la verdad son varias cosas las que tienes que hacer. Lo primero que tienes que hacer es saber qué pasó, ¿no? Porque una cosa es que te hayan robado la tarjeta, que eso puede suceder, ¿no? Y otra cosa es que hayan robado tu identidad y que estén haciendo uso de datos bancarios tuyos para hacer compras. Pueden suceder las dos cosas, ¿no? Entonces, si te robaron solo los datos de tu tarjeta, pues sí, lo que tienes que hacer es acudir al banco, levantar, digamos, la aclaración correspondiente a la notificación. Si tienes la aplicación, puedes apagar la tarjeta o cancelarla en la misma aplicación. Eso hay que hacerlo inmediatamente. O sea, eso no puede esperar. Es viernes, bueno, el lunes voy al banco. No, eso no puede esperar porque entonces todos esos cargos te los van a, o sea, vas a hacer, van a hacer, es posible que te hagan responsable por esos cargos, ¿no? Entonces, ese es un tema. Ahora, por el otro lado, si es un robo de identidad, es algo mucho más complicado, ¿no? Tienes que levantar un acta ante el Ministerio Público. O sea, si vas a necesitar un poco de asesoría legal. ¿Por qué? Porque eso significa que alguien puede, digamos, aperturar líneas de crédito con tu nombre. Porque tiene información para poder hacer un robo de identidad. Pueden estar sacando tarjetas de crédito en diferentes bancos o tiendas departamentales o en cualquier lugar donde te dan créditos. Y entonces, ahí sí, ese es un problema más difícil porque, como ya lo hicieron con toda tu información, en teoría es mucho más difícil, digamos, resolver esos temas, ¿no? Entonces, sí es importante tener asesoría legal para levantar el acta ante el Ministerio Público. Levantar la queja en la conducción. Eso también es muy importante. Y seguir el proceso que el banco te indique. Porque va a haber que hacer un proceso completo para poder tratar de cerrar esas aclaraciones y no pagar esos créditos, ¿no? Ok. Como usuaria, yo soy una de esas personas, espero no ser la única, que en algún momento me llegó la notificación de usa tu tarjeta digital. Y realmente no hay tanta información sobre eso y no le dan tanto impulso los bancos. No sé si en todos, por lo menos cuando me llego a mí, yo se me quedé así de, ¿eso qué es? Entonces, como que te da ese pendiente de, no quiero otra tarjeta, no quiero que me den nada más, ¿no? Como ese, ese, ay, me van a dar más dinero, es otra tarjeta, es otro pago y todo eso. Entonces, creo que sí hace falta esta información de saber que es tu tarjeta con otro número para, pero que viene de tu tarjeta principal, que solamente usas una vez para evitar esto, ¿no? Porque cuando me llegó sí me quedé así como de, ah, no, gracias, ma. Sí. Ya después lo ves, ajá, dime. Déjame darte un dato interesante porque, o sea, tienes toda la razón. Es que, miren, este tema de cuidarnos ante el fraude cibernético nos ha generado esa paranoia. O sea, a todos nos pasa lo mismo. O sea, cuando recibes algo que parece digital, en automático sientes que te quieren hacer un fraude y a veces por no querer caer en eso estás cayendo, ¿no? Porque no te estás previniendo. Déjame darte un dato súper interesante. Y también es de la Conducef, ¿no? El monto reclamado de los fraudes cibernéticos fueron 6.500 millones de pesos. Ahora, independientemente del monto que sea estratosférico, el problema no es ese. El problema es que solo se bonificó el 41%. Es decir, que solo 4 de cada 10 personas que tuvieron un fraude cibernético recibieron la bonificación de ese fraude. Gracias. Las otras 6 tuvieron que pagarlo. Entonces, ese es el tema complicado porque ahí es cuando te duele más, ¿no? Porque yo no compré una televisión y la tengo que pagar. La tienes que pagar porque al final alguien usó tu información, tu tarjeta, tu dato o tu nombre o lo que sea y hizo un proceso pareciera legal con el banco, con la institución o con la tienda y lo hizo en tu nombre y ahora tú eres responsable de pagarlo y lo tienes que pagar, ¿no? Entonces, tienes razón. O sea, sí genera como esa desconfianza, pero lo que siempre es importante es buscar los canales correctos. O sea, si registras un correo, no darle clic en automático. O sea, tienes que verificar que el correo sea de la institución bancaria, por ejemplo, el que tú dices, ¿no? Si te manda a un portal, tienes que verificar que siempre tenga una S. Has visto que al principio dice HTTP. Entonces, al final tiene que ser HTTPS para validar que es un portal seguro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas. Y la otra sugerencia es nunca comprar en tiendas en línea que no están validadas o que no están certificadas. Es decir, si tú vas a usar, es mucho mejor utilizar aplicaciones que descargas de las tiendas oficiales de Android o de iOS o de Apple porque esas ya pasan por un proceso de certificación o de validación que es diferente a meterte a una página de internet cualquiera y ahí meter tus datos. Ahí es cuando te expones a estas cosas, ¿no? Entonces, es una cadena, si te das cuenta, es una cadena de factores, ¿no? Que tienes que cuidar. O sea, tienes que cuidar que sea una tarjeta virtual, que el portal sea seguro, que el portal esté validado, que la aplicación esté validada. En fin, o sea, te tienes que cuidar mucho, pero ni hablar. O sea, esa es la nueva realidad que enfrentamos ahora. Creo que esta nueva realidad es como cuando pagas en efectivo y te exponías a que te dieran un billete falso, ¿no? Sí, justo. Entonces, esto que comentes es muy importante porque a veces hay páginas donde nos están ofreciendo lo que estabas buscando o un muñeco, ¿no? Por ejemplo, hay el juguete tal más barato que en cualquier lado. Y por la emoción de, no manches, ya cómpralo porque se vaya a agotar o por lo que sea, no nos damos cuenta lo que bien mencionas, el link. O sea, ¿quién se fija en el link? Bueno, no sé, no es como tan común que diga, a ver, si es el link, si trae la S. Ah, sí, es algo que sí pasamos casi con los ojos cerrados, sí, claro. Entonces, creo que es algo que sí podemos hacer la invitación a los que nos están viendo, que empiecen a tomar esos detalles que poco a poco se vuelven a hacer costumbre. Así como se hizo costumbre ya la compra en línea, el tomar presencia en estos pequeños detalles para salvarnos de un fraude es importante. Y de esto, hablando de estas tarjetas que nos las da el mismo banco, me gustaría saber tu opinión o qué tan bueno es como este sistema tipo PayPal que usas otra tarjeta. ¿Es bueno? ¿Nos conviene? ¿Es otra alternativa? ¿Qué otras alternativas hay? Mira, PayPal es una buena alternativa. O sea, yo creo que este tipo de vínculos para poder hacer pagos son funcionales si están validados. O sea, PayPal es una aplicación y una empresa validada a nivel mundial. Yo creo que eso funciona muy bien. Tiene algún proceso interno de validación y de garantías y etcétera de cosas que puede, por ejemplo, yo prefiero la tarjeta abierta. Pero para temas como, y tú lo dijiste, como el PlayStation, ¿no? O sea, o los videojuegos que tienes que meter tu tarjeta, el PayPal funciona muy bien, ¿no? Porque te da ese vínculo como de validación sin, o sea, metes tu tarjeta en PayPal, pero no la metes en el portal directo del videojuego. Entonces, es una buena alternativa que vale la pena usar cuando no existe otra, ¿no? O sea, lo ideal es siempre usar la tarjeta virtual, porque esa sabes que en cinco minutos va a agotarse. Ok, perfecto. ¿Qué otros consejos? Bueno, ya tenemos, hay que repasar. Tenemos el de ver el link, que esté en la S, que sea un lugar seguro. El otro es la... Wi-Fi, no usar Wi-Fi público. No usar Wi-Fi público. También el de usar la tarjeta virtual. Comprar en tiendas oficiales, ¿no? O en aplicaciones solo descargadas de las aplicaciones de Android de iOS. Es, es, o sea, no, no hay riesgo. Ahí sí no podemos decir que hay un riesgo cuando tú compras en línea de una, de una página oficial. ¿Ahí no corremos riesgo? ¿Solamente es como en estas dudosas? Mira, el riesgo siempre existe. O sea, no es, no existe el riesgo cero, ¿no? O sea, porque tú puedes tener una página oficial, o sea, y una aplicación descargada de la tienda de Android, por ejemplo. Pero si tú estás conectada en una Wi-Fi pública, y haces una transacción en esa, en esa aplicación, o sea, la aplicación no es la que te está vulnerando, sino es tu, es tu dispositivo el que está vulnerando tu información, ¿no? O sea, esas aplicaciones lo que garantizan es que tu información va a viajar inquietada de la, de tu, de tu dispositivo, el que sea, a la tienda. Pero no te garantiza que tu dispositivo está seguro, ¿no? O que nadie lo está viendo. Esa es la diferencia. Entonces, por eso, como te decías, es la conexión de los factores. Si tú usas una aplicación descargada de la tienda oficial, estás en una, en la Wi-Fi de tu casa, ¿no? Y estás poniendo una tarjeta virtual, la probabilidad de que te roben o de que te hagan un mal uso de tus datos baja drásticamente, ¿no? Que si lo piensas lo opuesto, es todo lo peor. O sea, si usas una aplicación no descargada de la tienda oficial en una Wi-Fi pública y pones tu tarjeta de crédito física, o sea, es súper fácil que te vaya a pasar algo malo, ¿no? Casi, casi es como, ahí están mis datos. Tomen. Adelante, sí, exacto. Ok. Obviamente, aquí hablamos de que no importa el tipo de tarjeta, no importa la cantidad que se tenga, no importa nada. O sea, aquí el tema es cómo expones tú tus datos, cómo expones tú tu tarjeta, y que en cualquier momento te los pueden quitar, si no controlamos este tipo de cosas, que podemos ver como alertas y disminuirlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, por ejemplo, el uso de los datos del mismo celular, ¿todo bien? También, es seguro, sí, sí. Los datos del celular es seguro. Es mucho mejor usar, bueno, digamos, es equivalente a los datos del celular y la Wi-Fi de tu casa, porque eso también viaja seguro. Lo que no viaja seguro es el Wi-Fi público, porque eso es, digamos, es abrir la puerta a que alguien entre a tu dispositivo. Eso, ese mensaje lo tengo para una amiga, sí, la tengo, en cuanto se habló de eso, la identifiqué, porque todo el tiempo en Wi-Fi de todos lados. Entonces, sí, es así como de tomen nota, chicos, porque a veces se nos hace fácil, o más bien algo rápido, ¿no? O sea, nos dicen, oye, necesito que tú hagas tal cosa, o mándame tal dinero, o así. Ah, sí, déjame conecto a un Wi-Fi. Ajá. Entonces, mejor prevengan y digan, déjame llegar a la casa. O usa tus datos, que también. O usa los datos. La cantidad de datos que usas para una transacción de estas es mínima. O sea, es muy poco los datos. O sea, no es como ver un video de YouTube. O sea, no es nada equivalente. Son muy pocos los datos que usas cuando estás haciendo una transacción. Y eso es importante, porque muchas veces decimos, ay, no, mis datos. El WhatsApp, el Facebook, ¿no? Entonces, preferimos estar luego en eso que en algo más seguro. Ahora, algo que no sé ahorita ya cómo va el tema, pero ya había escuchado también de los pagos ya con el celular, bueno, que haces directo. Ya sale una plataforma que incluso mandas dinero a través de un código QR. Este tipo de cosas que van saliendo, ¿qué tan convenientes son? Mira, yo creo que hay que, tenemos que pasar una curva, ¿no? De aprendizaje sobre esas plataformas y esas, digamos, nuevas aplicaciones, ¿no? Va a depender de cada plataforma. Yo te diría, las plataformas que vienen de bancos son seguras. O sea, eso no va a haber un problema, ¿no? Plataformas que son más como startups o, digamos, nuevos portales que te están dando esa facilidad, yo no las usaría. Eso sí, no lo recomendaría. Porque al final un banco está regulado, digamos, tiene ciertas certificaciones de seguridad, etcétera. Y una empresa que está tratando de darte una alternativa de pago, lo cual, digamos, es padre que lo estén haciendo, pero no pasa por el mismo proceso que un banco. Entonces, yo creo que todavía necesitamos evolucionar en esos temas. Yo no sugeriría usar esas aplicaciones en manos de que sean bancarias. Ok, perfecto. Esa también es otra recomendación, que fijemos si esto se está realizando por un banco o es alguien externo que dijo, ah, vamos a tener esto. Porque obviamente lanzan, pero igualito no se hacen las pruebas completas de qué tanto alguien se puede infiltrar para entrar a su plataforma, ¿no? Exacto, exacto. Ok, perfecto. Bueno, chicos, ya saben que aquí en Pollux Web siempre tenemos todo para ustedes. Y estas son recomendaciones que de verdad se las damos como consejo de aquí un experto, Ricardo Alvarado, de verdad. Muchísimas gracias porque siempre tienes estos datos que sí impactan. O sea, igual y así vemos los números en grande y decimos, meh. Pero ya cuando escuchamos un solo a cuatro personas de diez, les regresaron su dinero y se cumplió eso, ya es cuando dices, ah, yo no quiero ser de esas seis, ¿no? Más, ni siquiera quiero estar en esas diez personas. Exacto. Entonces, algo más que les comentemos que se nos... Pues mira, una sugerencia final. Existe un seguro para protegerte del robo de identidad, ¿no? Que eso también es un tema interesante. Porque así como puedes hacer todo para prevenir, como te decía, no existe el riesgo cero, ¿no? Siempre existe un riesgo latente. El robo de identidad es algo que nos está pasando mucho a partir de la pandemia. Se ha incrementado drásticamente, pues, por todo este tema de que ahora hacemos todo digital y tenemos todos los documentos en digital. Entonces, si tú recibes estados de cuenta bancarios en tu correo electrónico, los estás exponiendo, ¿no? Si tienes en tu celular identificación, una foto de identificación de tu licencia, de tu pasaporte de algo, te estás exponiendo. Entonces, alguien te puede robar eso y empezar a aperturar créditos con diferentes instituciones. Una alternativa a eso es contratar un seguro. O sea, existe el seguro también de robo de identidad, que lo que te da es una suma asegurada que te permite pagar esos créditos en caso de que seas una de esas seis personas que no se resuelve a tu favor el fraude, ¿no? Entonces, siempre es importante también, como si todo lo que dijimos antes es súper importante. O sea, no podemos descartarlo porque el seguro no es para usarlo. Es para no usarlo, pero lo quieres tener cuando te ves envuelto en estos temas. Entonces, la última recomendación que yo les haría a todos es evalúen la compra de un seguro de robo de identidad, ¿no? Eso también es interesante. Y además, la verdad, son súper baratos, ¿no? O sea, por darte una idea, un seguro de robo de identidad al año cuesta 360 pesos. O sea, un peso diario. O sea, nada, ¿no? Y te da una suma asegurada de hasta 50 mil pesos. Y te dan asesoría técnica, asesoría legal. O sea, lo que platicamos de levantar las actas. La asesoría técnica, que eso, fíjate, eso no lo platicamos, pero también es importante. Cuando alguien te roba la información, normalmente no tendemos a tratar de identificar cómo me la robaron. Eso es súper importante. Y si no identificas cómo te la robaron, te la van a seguir robando. Entonces, estos seguros traen la asesoría legal, pero también traen la asesoría técnica para poder identificar cómo fue que se infiltraron en tus dispositivos y poder, digamos que, blindar tus dispositivos y que no vuelva a suceder. Entonces, esa sería la última recomendación. O sea, tratar de buscar un seguro de robo de identidad para poder hacerlo, ¿no? Nosotros en Lockton tenemos estas alternativas, entonces siempre pueden buscar a Lockton para el tema de los seguros de robo de identidad, pero no hay que dejarlo de lado. Es un tema muy interesante. No, y es un tema que además es un beneficio que preferimos, ¿no? Pagar 360 al año o pagar 5 mil pesos porque se compraron algo en 5 segundos. Porque aparte son rapidísimos. O sea, en el momento que lo están usando ya están en diferentes compras y ya valió el dinero y ya las compras y todo. Entonces, obviamente, pues queremos saber los datos, dónde nos podemos acercar con Lockton o con ustedes para tener esta información, las redes sociales y todo esto para complementar esta última parte que creo que de todo también es muy importante tener este tipo de asesoría que aunque los bancos te dan algunas ayudas no hace tanto el impacto, ¿no? Sí. Te voy a dejar la liga. Tenemos una liga segura, por cierto, que es HTTPS para poder comprar un seguro de robo de identidad, ¿no? Que es www.viaffinity.com, escudo digital. Ahí lo van a encontrar. De todas formas te la voy a dejar para que todos la puedan consultar en los datos que tienes. No, y además entonces la pondremos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en PolluxWeb, en YouTube, en Twitch, en YouTube, ya dije YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Básicamente estamos en todos los lados. Y ahí vamos a poner tanto nuestras redes sociales como las de Lockton y este link para que puedan ustedes entrar y conocer más a fondo cómo contratar este servicio que muy bien lo pueden utilizar. Aparte va a iniciar el año y ya empiécense a cuidar el siguiente año desde ahorita. Vayan directo ya a ver este servicio que nos ofrecen de especialistas. Tampoco caigan en mentiras de otras aplicaciones de ¡Ay! Aquí nosotros te cuidamos y te hacemos y aseguramos. No vayan con los especialistas como Ricardo Alvarado, que es ejecutivo de riesgos de Lockton, quien pues ya tuvimos una buena plática el día de hoy. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, que estés muy bien. Muchas gracias, chicos de PolluxWeb. Así que ya saben, no se pierdan nuestros datos, la entrevista y muchísimas más que vamos a tener en PolluxWeb. Nos vemos la próxima. En PolluxWeb contamos con información de música, cine, videojuegos, artes, lectura, viajes, tecnología, televisión, deportes, bienestar, moda y mucho más. Enciende tus sentidos y visita ya www.polluxweb.com